Ya, nos pasamos desde el momento. Igual la misma operación. Ahí está. Este es lo que va a ayudar bastante. Bueno, este es cuando hay problemas aquí, de las cervicales. Pero también cuando hay mucho estrés y cansancio, se relaja toda esta zona de aquí. Ya, esto es muy bueno. Gracias, hermano. Mañana les voy a seguir mostrando el foco. Hoy les voy a enseñarles. Gracias, hermano. Háganla así. Miren esto. Ya estamos callando. ¿Qué hacemos? Lo siguiente. Lo siguiente. Puede ser una toalla, pero que sea ligada a las piernas. Vamos a hacer lo siguiente. Acá va a ser un chombo. Esto sí lo pueden hacer, aunque la persona tenga hemorosis. Solo esto. Aquí está. Listo cae la barra de los pies. Mana gloria. Se mueve. Respira. ¿Está caliente? Respira. ¿Está caliente? ¿Se mueve? ¿No te sabes? Sí, sí se mueve ¿Ya está listo para que me llegue? No se puede levantar No se puede levantar Denle jugo Denle un jugo de betabel ¿Ya está listo para que me llegue?